¡Yey! ¿Qué pasa? Pues nada, vamos a cargar las cositas al caraco que nos vamos, pero nos vamos ya vamos a playita, pelo fino y a pegar lances así que cargamos las cosas, nos vamos vídeo aquí abajo, de la primera parte de cómo planificar una jornada de pesca cómo lo organizo yo, y nada vamos que nos están esperando Paco y Ramón y... ¿saldrá algo? ¿no saldrá? no lo sé nos veremos en la playa, chavales ¡Gracias! Pues nada, estamos aquí en la playita como os dijimos, ya vamos a mirar el tiempo, lo hemos mirado todo y efectivamente lo que ha pasado bueno, yo, mi compañero que va a sacar una es el 800, la verdad que me ha leído mucho el tío Paco es un crack yo por ahora... ruina, pero ruina a la hora de enseñar al tío Paco la hora y nada, hay que mirar bien las cosas y es lo que pasa, miramos bien las cosas, miramos bien el tiempo el aire, las mareas y al final, pues, en pocas salidas tenemos más resultados que en vez de ir a la sala, ala, me voy eh, la pandemia no se muere, me voy cuando llegue a la playa hay un aire que te muere hemos empezado tirando americanos y cangrejos ha salido con americanos y nada queda un poquito la hora crítica nada ahora va a vender al tío Paco y nos enseñar la dura ahí que ha sacado haciendo las cosas bien viniendo cuando hay que venir, mirando todo bien aquí tenemos Tepote ha sacado el tío, el colega, mira 1.800 para que veáis que hay que hacer las cosas bien ahí estamos ¿con qué la han sacado? americanos vamos por otra, a ver si me espavido yo, porque aquí el colega pues nada, cosas misteriosas, que salen los plumos así pues nada eh, nada, hemos cerrado la jornada de pesca con un pulpaco mi colera, me lo traigo aquí en los sitios y míralo el tío me ha levantado una hora y me levanta un pulpaco matıldı de la mierda ciencita